hola hola cómo están espero que se encuentren muy bien bienvenidos una vez más a maximizando tus ahorros les saluda Leti y en esta ocasión me encuentro aquí en la farmacia de CVS ya que vengo a realizar mi compra de esta semana y he regresado a la tienda que generalmente vengo y miren hay máquinas nuevas aquí para cobrar vamos a ir dónde está la coupon center la máquina roja y al parecer sigue en mal estado wow ya tiene más de un mes de estar en mal estado esta máquina así que no voy a poder imprimir mis cupones me va a tocar enviarlos a mi cuenta pero bueno vamos a comenzar aquí está el circular estas ofertas iniciaron ya a partir del día domingo 26 de enero y finalizarán el día sábado primero de febrero y damos inicio con la primera oferta y esta es sobre los cosméticos de Revlon la oferta nos dice gastas 12 dólares recibe 4 dólares en extra box la oferta es límite de hasta 6 por tarjeta en esta ocasión yo me estaré llevando lo que es este producto para la cara tiene precio regular de 11 con 99 en mi tienda se aplica la regla del 98 por ciento así que no habrá problema en que imprima mi extra box los cupones que voy a estar aplicando daré el de 5 dólares de descuento para un cosmético de Revlon este cupón lo recibimos la semana pasada fue un cupón misterioso yo no lo había utilizado y estaré dando este cupón manufacturero de 5 dólares de descuento para el cosmético de la cara que recibimos en el smart store del 5 de enero pero aquí voy a hacer una combinación de oferta ya que tengo este cupón de 4 dólares de descuento en una compra de 20 dólares ya les estaré mostrando los productos que estaré agregando también estaré agregando en esta misma compra los productos femeninos yuva y cótex están compra 1 lleve el segundo a mitad de precio la oferta nos dice compra 2 recibe 2 dólares en extra box y es límite de 1 por tarjeta yo la estaré realizando tal y como se las compartí en el plan de ofertas me estaré llevando estos dos paquetes de 16 unidades en esta misma transacción estaré agregando los cosméticos de cover gold nos dice compra 2 recibe 5 dólares en extra box la oferta es límite de 1 por tarjeta me estaré llevando los lapicitos delineadores y lo que es la máscara de pestaña profesional ya que para ellos nos dieron cupones para imprimir el día de hoy en maximizando tus ahorros puntocom y ahora sí aquí les muestro el de close de esta compra en lo que son los cosméticos de cover gold los lapicitos delineadores esos tienen precio regular de 5 con 99 la máscara de pestañas su precio de 6 con 99 en los 2 me da un total a pagar de 12 con 98 el cosmético de revlon este tiene precio regular de 11 con 99 y los yo hay cótex uno a precio regular a 1 con 79 el segunda mitad de precio 89 centavos en los dos son dos dólares con 68 centavos aquí mi total a pagar antes de cupones y de impuestos son 27 con 65 estaría aplicando los cupones que ya les mostré el de 4 dólares de descuento para una compra de 20 dólares para los productos cover gold se recibieron cupones hoy en el es marzo del 26 de enero en este caso yo voy a estar aplicando un cupón que imprimí de maximizando tus ahorros puntocom en la mañana les dejé saber que nos dieron esos cupones para imprimir si no lo has impreso en la caja de descripción de este vídeo ahí te estaré dejando el enlace y lo estaré combinando con un cupón digital de 3 dólares si usted quiere dar los dos cupones impresos no hay problema yo lo voy a estar combinando así que aquí mi descuento serán 6 en cupón manufacturero estaré dando el cupón de 5 dólares de los revlon el cupón de 5 dólares que me dio la máquina roja la semana pasada el cupón misterioso y adicional tengo un cupón app only para una máscara de pestaña de cover gold con valor de un dólar con 50 aquí mi total en descuento son 21 con 50 espero pagar 6 dólares con 15 centavos pero estaré recibiendo 5 dólares en extra books por comprar dos cosméticos de cover gold 4 dólares en extra books por gastar 12 dólares en cosméticos de revlon y voy a estar recibiendo 2 dólares en extra books por comprar dos productos femeninos yuva y cótex así que aquí mi total en recompensa serán 11 dólares al final esta compra me queda gratis más una ganancia de 4 dólares y 82 centavos lo mejor que aquí voy a estar acumulando lo que son 24.97 para el club de belleza que es por los cosméticos de cover gold y los revlon la siguiente oferta es en los productos para el cabello de la marca gsq está compra uno recibe 10 dólares en extra books límite de uno por tarjeta lastimosamente a esta tienda que vine no están los productos más económicos el cepillo con el que les compartí el plan de ofertas que está a 11 con 49 y tenemos lo que son estas peinetillas que están a 8 con 29 pero aquí no hay en esta tienda entonces si ustedes la llegan a conseguir ya que luego de recibir la recompensa este producto estará quedando gratis y consiguen esas peinetas hay otros productos que están en promoción estos que están aquí abajo están gastas 10 dólares y te dan 5 en extra books pero si consiguen estos pues les estará quedando mejor la oferta ya que les estará quedando gratis la siguiente oferta que sí estaré realizando es la de los cosméticos el abril nos dice gasta 10 dólares recibe 5 en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta en esta ocasión yo me estaré llevando esta paleta de sombras estas tienen precio regular de 9 con 99 en mi tienda se aplica la regla del 98 por ciento así que no habrá problema en que imprima mi extra books la estaré llevando porque el día de hoy recibió un cupón de la máquina roja que dice 40 por ciento en cosméticos l aquel entonces aquí les muestro el desglose de la compra lo que es esta paleta de sombras tiene precio de 9 con 99 estaré aplicando el cupón de porcentaje de 40 por ciento a 9 con 99 más o menos me estará quitando 4 dólares espero pagar 5 con 99 eso yo lo voy a pagar de mi bolsa con una tarjeta de regalo ya que si utilizo extra books esos el cupón de porcentaje en este caso no me estaría descontando esa cantidad entonces aquí en conclusión voy a recibir 5 en extra books al final este producto me queda por 99 centavos y aquí estaré acumulando lo que son 9.99 para el club de belleza otra oferta que estaré realizando esta no está anunciada en el circular es acerca de las barras de jabón de iris spring están a 4 por 10 dólares la oferta nos dice compra 4 recibe 5 dólares en extra books y estos son los paquetes de tres unidades aquí están yo me voy a estar llevando estos cuatro productos para ellos no tengo cupón manufacturero pero recibí este cupón de la máquina roja que dice 2 dólares de descuento cuando gasta 6 en productos para el cuerpo ya sea enjuague del cuerpo o barras de jabón adicional tengo un cupón app only de un dólar así que luego de aplicar estos cupones prácticamente voy a pagar 7 dólares pero espero recibir 5 al final la compra me queda por 2 dólares si lo dividimos entre los 4 productos cada paquete de 3 barras de jabón me queda a 50 centavos que no me parece nada mal el precio así que estos productos se vienen conmigo permítanme quiero mostrarles ya que en esta misma promoción están participando el jabón líquido para lavar las manos de la marca subso son las botellas de 11.25 onzas también están a 4 por 10 dólares y para estos productos se recibieron cupones manufactureros en el smart sort del 19 de enero por si usted quiere irse por estos productos la siguiente oferta que estaré realizando es la del cuidado del cabello de l'oreal nos dice comprado recibe 5 dólares en extra books la oferta es límite de 1 por tarjeta en esta ocasión voy a estar haciendo una combinación de estos productos con los productos de modern dry shampoo estos están en una promoción que nos dice compra uno lleve el segundo a mitad de precio la oferta consiste compra 2 recibe 3 dólares en extra books es límite de 1 por tarjeta yo la voy a estar combinando con los l'oreal el vive esto debido a que quería adquirir los productos de garnier fructis pero lastimosamente la máquina roja como pudieron ver está dañada entonces hay que hacer las ofertas con lo que tenemos aquí les muestro el desglose de esta compra para un mejor detalle los l'oreal el vive tienen precio regular en mi tienda de 4 con 99 en 2 son 9 con 98 en los productos de modern dry shampoo estos tienen precio regular de 3 con 69 el segundo a mitad de precio 1 con 84 aquí mi total a pagar en estos cuatro productos son 15 con 51 ahora les muestro los cupones que estaré aplicando tengo este cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento cuando gastas 12 en champú y voy a estar aplicando este cupón que imprimí el día de hoy en maximizandotusahorros.com de 3 dólares de descuento en 2 de hecho ese cupón también lo tenemos de forma digital yo voy a estar dando este impreso así que aquí mi total en cupones son 6 dólares espero pagar 9 con 51 pero estaré recibiendo 5 dólares en extra books por comprar 2 l'oreal el vive y 3 dólares en extra books por comprar dos productos de modern dry shampoo el total en recompensa son 8 dólares al final esta compra me queda por un dólar con 51 si lo dividimos entre los cuatro productos cada uno de ellos me queda a 37 centavos aquí estaré acumulando lo que son 15.51 para el club de belleza pero ojo ya que en la aplicación hay un cupón digital para los l'oreal el vive de 3 dólares de descuento en 2 cuando yo he tenido ese cupón digital y doy el cupón impreso se han combinado ambos cupones y en este caso este cupón se llega a aplicar esta oferta a mí me estaría quedando gratis y con una pequeña ganancia de 1 dólar y 49 centavos pero ya les estaré contando cómo me fue al momento de mostrarles el recibo la siguiente oferta que estaré realizando es acerca de las vitaminas del radiance platinum están gastas 15 dólares recibe 10 dólares en extra books es límite de 1 por tarjeta esta compra la estaré haciendo con las vitaminas con el que elegí el plan de ofertas estas que cuestan 15 con 49 la ginger ya que tengo este cupón de la máquina roja de 4 dólares descuento cuando gastas 15 así que este producto 15 con 49 aplicó el cupón de la máquina roja de 4 dólares me tocará pagar 11 con 49 pero espero recibir 10 en un extra box así que al final este producto me queda a un dólar con 49 centavos así que si tiene este cupón vámonos por las vitaminas otra oferta que estaré realizando es la de los productos colgate total esta semana está en una promoción que nos dice gastas 10 dólares recibe 5 en extra books la oferta es límite de 2 por tarjeta lo estaré haciendo con las pasta dental esta zona de 3.4 onzas aquí están los productos estos tienen precio regular de 4 con 59 ya que para ellos la semana pasada nos dieron cupones para imprimir de 5 dólares de descuento en 3 y en la aplicación también tenemos ese cupón de forma digital como lo recordarán la semana pasada yo hice oferta en estos productos y ese cupón no se me aplicó así que este es mi segundo intento aquí les muestro el declose de la compra tres productos a 4 con 59 son 13 con 77 estaría aplicando el cupón impreso de 5 dólares de descuento en 3 adicional tengo un cupón de la máquina roja de 3 dólares de descuento cuando gastas 12 ya sea en pasta dental cepillo dental o enjuague bucal dándome un total en descuento de 8 espero pagar 5 con 77 pero estaré recibiendo 5 en un extra books al final la compra me queda por 77 centavos haciendo cada producto a 25 centavitos ahora el precio final de esta compra en todos estos productos me da un total a pagar de 89 con 73 centavos estaré aplicando un total en cupones de descuento de 46 con 50 espero pagar 43 con 23 pero espero recibir un total de 42 dólares en extra books adicional desde la semana anterior me quedó un acumulado de 3 dólares con 60 centavos del club de belleza y aquí en todos estos productos del cuidado del cabello y lo que son los cosméticos estoy gastando 50 con 43 mi total llega a 54 con 7 centavos así que aquí estaré recibiendo 3 dólares por parte del beauty club dentro de dos días haciendo un total en recompensa de 45 dólares si se lo restamos a los 43 con 23 que me toca pagar esta compra me queda completamente gratis más una ganancia de 2 dólares y 77 centavos esto sin tomar en cuenta si se llega a aplicar el cupón de los l'oréal el vive que ya les comenté entonces en este momento voy a ir a pagar y ahora regreso para mostrarles el recibo y que veamos si se aplicaron o no los cupones que les acabo de mostrar hola hola muy bien ya pagué ahora aquí les estaré mostrando los recibos ya que hice varias transacciones en la primera transacción pagué lo que fueron las barras de jabón de iris spring a 4 por 10 dólares aquí están los productos tenemos los productos de mother dry shampoo 3 con 69 el segundo a mitad de precio tenemos los l'oréal el vive a 4 con 99 y este que está aquí abajo es la vitamina tenemos los cupones manufactureros el de 3 dólares que di impreso de los l'oréal el vive y se aplicó el cupón digital de 3 dólares de descuento en dos de los l'oréal el vive como pueden ver a veces hay cupones que se aplican a veces que no la semana pasada no se me aplicaron a mí ahora se me aplicó ese cupón de más bueno aquí están los cupones de la máquina roja de la vitamina el cuidado del cabello y el de las barras de jabón el cupón up only aquí yo role un total de 24.45 en extra box nada más pague 55 centavos malos impuestos y lo que utilicé fue una tarjeta de regalo de first world para pagar pero recibí cinco dólares en extra por comprar cuatro paquetes de barras de jabón de iris spring de tres unidades y aquí también se nos anuncia que están participando los apps o los jaboncitos que les mostré están los otros cinco dólares en extra box por comprar dos productos de l'oréal el vive aquí están los otros tres dólares por comprar dos productos de mother air care por haber comprado los dry shampoo y aquí están 10 dólares en extra box por gastar 15 dólares en vitaminas platinum entonces en este momento aquí recibí lo que fueron 23 dólares en extra box ahora les muestro el segundo recibo aquí pague los productos yuva y cótics uno a precio regular 1 con 79 el segundo a mitad de precio tenemos los productos cover go 5 con 99 6 con 99 y este es el producto de revlon 11 con 99 tenemos los cupones manufactureros de 5 dólares de los revs de 3 impresos de cover go el digital de los cover gold de 3 tenemos el cupón de 5 de los revlon el de 4 en la compra de 20 dólares tenemos el cupón up only de un dólar con 50 aquí yo role nada más 6 dólares en extra box para nada más pagar prácticamente 15 centavos más los impuestos que también utilice una tarjeta de regalo para pagar pero en esta compra recibí y recibo recibís 4 dólares en extra box por los cosméticos de revlon recibí 5 por los cosméticos de cover gold van 9 y recibidos dólares en extra box por comprar dos productos femeninos así que aquí recibí lo que fueron 11 dólares en extra box les muestro el siguiente recibo ya que allí pagué los cosméticos de la grill como eso le pagué allí aparte tenemos aquí la paleta a 9 con 99 el cupón de porcentaje me descontó 4 dólares aquí está mi subtotal eran 5 con 99 ya con los impuestos eran 60 centavos de impuestos aquí pues pagué con una tarjeta de regalo como se los dije no iba a rolar extra box para que me pudiera descontar este 40 por ciento neto y recibí lo que fueron mis 5 dólares en extra box en esta compra así que este cosmético me quedó por 99 centavos y ahora les muestro el otro recibo ya que les cuento que el cupón pito nuevamente de los colgate esta oferta la estaba pagando junto con la oferta de los l'oreal el vive entonces lo que la muchacha hizo fue que retiró estos productos y me dijo los vamos a pagar aparte y aquí está el recibo aquí así pagándolos aparte si pasó no hubo ningún problema la verdad no sé por qué pita ese cupón aquí están las cuatro pasta dental a 4 con 59 y el cupón que vemos aquí abajo de 5 dólares es el cupón impreso que di el cupón de la máquina roja de 3 dólares descuento cuando hasta 12 en productos del cuidado oral y redimir lo que fueron un extra box de 5 dólares nada más pague 77 centavos más los impuestos pero recibí nuevamente 5 dólares en extra box entonces aquí están el total de los 44 dólares en extra box que yo esperaba recibir en esta compra como se los dije prácticamente aquí tuve una ganancia de 3 dólares adicionales ya que se aplicó ese cupón de los l'oreal el vive que no debió haberse aplicado pero en este caso pues me tocó a mí la suerte verdad muy alegre con mi compra espero ya ustedes también les vaya muy bien esta semana no hice oferta de productos del pie porque el cartero pasó ayer pero no pasó dejándome lo que fueron los insert lo más seguro será del día lunes a martes pero ya los cupones que tenía para utilizar en esta oferta estarán vencidos así que les deseo suerte en sus compras que todos sus cupones pasen perfectamente bien y no tengan ningún tipo de problema por mi parte esto ha sido todo gracias por el apoyo por ver y visitar maximizando tus ahorros tengan todos un hermoso día y hasta pronto